Hola a todos, bienvenidos al curso de introducción a la física de partículas. Hoy vamos a continuar con la materia. Ya habíamos empezado a ver lo que era la cinemática relativista y eso significaba que, más que considerar los objetos como objetos que están en el espacio-tiempo, que si van a estar asociados a un punto del espacio-tiempo o una línea, cuando sean objetos que evolucionan en el espacio-tiempo, también empezamos a introducir los conceptos relacionados como la velocidad o la cuadri-velocidad y cómo estos objetos se mueven a través del espacio-tiempo, y además habíamos introducido ya algunos conceptos que son más intuitivos o más típicos de los cursos de mecánica, que son como la energía y el momento, que en el contexto relativista aparecen como el cuadri-momentum, que es un objeto en cuatro dimensiones, donde la componente temporal correspondería a la energía de la partícula, más el término espacial, que sería correspondiente al momentum lineal, que es el que estamos acostumbrados a ver en cursos de mecánica clásica. Entonces, en este caso, ya habíamos introducido eso, también habíamos empezado a ver lo que eran las partículas en sí, o sea, los choques o los inicios de colisiones entre partículas, y cómo se definen muchas de las colisiones en términos, por lo menos a este punto, a lo que estamos en el curso hasta ahora, como condiciones que vienen bordadas, por ejemplo, por la conservación del cuadri-momentum, que es la conservación de la energía y la conservación del momentum, y de esa manera empezar a construir por lo menos los procesos más básicos que son útiles para describir la visibilidad de partículas, que son las colisiones. O sea, no sé si se acuerdan que al principio del curso vimos que la única forma de poder ver cómo los objetos interaccionan es tocándolos, haciéndolos interactuar. Entonces, en el caso más burdo, como la caricatura que había al principio, era básicamente pegarle con un martillo una piedra, para ver de qué está hecha la piedra, al nivel más evolucionado de física, de investigación de alta energía, es hacer colisionar partículas. Pero el concepto sigue siendo muy parecido, hacer interactuar los componentes de la materia y ver cómo reacciona después de una colisión y entender que lo que sale, en parte, producto de los procesos fundamentales que están presentes en la naturaleza. Muy bien. Entonces, vamos a ir con eso. Entonces, la última clase, a modo de repaso también, para que no sea tan brusco el cambio de un caso al otro. Habíamos visto que en la cinemática relativista teníamos definido algunos conceptos como la cuadri-velocidad, que si se acuerdan va a ser una velocidad en cuatro dimensiones y de la misma manera que la velocidad típica de mecánica. La cuadri-velocidad va a ser definida como el cambio del cuadri-vector posición en función del tiempo propio. Donde el tiempo propio es el tiempo, o la diferencia de tiempo como el tiempo corre, para un observador que está en reposo con respecto a, en este caso, a la partícula, con respecto al objeto que le estamos definiendo su cuadri-velocidad. Entonces, como el marco de referencia que está en reposo, y si calculamos cuánto es el invariante de Lorentz asociado en ese marco de referencia, para el objeto que se encuentre en el origen, nos vamos a tomar en cuenta que el invariante de Lorentz de ese cuadrado va a corresponder a la velocidad de la luz al cuadrado por el diferencial de tiempo propio al cuadrado. Eso significa que, en cierta manera, lo que aquí estamos dividiendo, o bueno, estamos haciendo la derivada, es con respecto a un objeto que va a ser una cantidad que va a ser invariante de Lorentz. Por lo menos, así la estamos viendo en términos del diferencial de arco del de ese cuadrado relativista. Entonces, de esa manera, ya teniendo el concepto de velocidad y teniendo el concepto de que los objetos van a tener masa y van a tener objetos, y van a tener otras cantidades, habíamos definido que iban a aparecer nociones o cantidades un poco más conocidas para nosotros, que son como, por ejemplo, el momentum, que en la versión de Lorentz de vista era el cuadri-momentum, que era básicamente, se podía definir como la masa de la partícula, la masa de la partícula, multiplicado por el cuadri-momentum, la cuadri-velocidad, perdón. De esa manera, lo que obteníamos, íbamos a poder hacer una equivalencia entre lo que nos va a dar como resultado del cuadri-momentum cada uno de sus componentes, nos iba a dar lo que es la energía de la partícula, más la componente temporal del cuadri-momentum, En ese caso, como les había dicho, tenemos el cuadri-momentum, el cuadri-momentum, que es la masa por la cuadri-velocidad, y si se acuerdan la cuadri-velocidad, era la derivada con respecto al marco propio, con respecto al tiempo propio. Entonces aquí se tienen que recordar qué cantidades están asociadas acá. Al ser DS cuadrado igual, bueno, C cuadrado partido por D tau, vamos a tomar la consideración que es igual a 1, en ese sentido ya el DS es el de tau. Entonces, por otro lado, en otro marco de referencia, por ejemplo, en un marco de referencia móvil, en el marco de referencia de X mu, con referencia móvil, nosotros tenemos que X mu, el DS cuadrado, va a equivaler a DT cuadrado menos DX cuadrado. DX significa el producto punto entre el diferencial de espacio. Como estamos en el caso, en el marco que estamos sobre la partícula, la partícula no evoluciona en el tiempo si estamos sobre ella misma, entonces en ese sentido, nosotros vamos a poder construir las distintas derivadas de estos términos. Entonces, digamos, del efecto más simple, si se dan cuenta esto que está acá, nos va a entregar de que el cuadri, la cuadri de velocidad, en principio, va a ser DT con respecto al tiempo propio, la componente cero, y las otras componentes van a ser DX con respecto al tiempo propio. Este término que está acá, altera la componente entre dos marcos de referencia, se guardan las transformaciones de Lorentz. Nosotros teníamos, por ejemplo, que T, o en este caso, la transformación de Lorentz era gama por T menos beta X. Porque X' era gama X menos beta U más beta T, o algo así. Para irlo viendo con calma. Entonces el punto es que, en nuestro caso, este término, esto va a ser el DT, porque estamos viendo con respecto al marco de referencia DT, y tenemos el marco de referencia original, que es el con el tiempo propio. En ese caso, nosotros vamos a tener gama por D tau, y eso significa que este factor que está acá, se da forma en gama, mientras que este factor que está acá, perdón, entonces era gama beta y era así, más o menos. Ah, no, 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 perdón. ¿Quién lo he puesto acá? Entonces, este término se va a transformar en gama, mientras que este término que está acá, cuando hagan las correspondientes derivadas con respecto a los tiempos propios, etcétera, 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 porque este que está acá va a significar de X igual gama beta de tau, este término que está acá se va a transformar en gama beta, y si lo meten dentro de las ecuaciones, les va a dar que el término P0, va a ser la masa por gama, que esto es la energía relativista, y el P vector, que va a ser básicamente la masa por gama beta. Recuérdense que beta, aquí estamos tomando C igual a 1, pero si agregamos el valor de C distinto de 1, este término sería C cuadrado, y este sería C. Y serían las fórmulas de la energía de una partícula relativista, y el momentum lineal asociado a una partícula relativista de esa manera. Entonces, de ahí sale la equivalencia un poco que les comentaba, entre cuadri y momentum, definido en términos de la cuadri velocidad, y lo que conocemos como energía y momentum lineal. Muy bien. Entonces habíamos visto también en ese entonces, en la última clase, que la contracción entre un cuadri y vector, contra variante y covariante, nos va a dar un invariante de Lorentz, y ese invariante de Lorentz nos permitía definir qué tipo de partícula estábamos viendo, o estábamos estudiando, dependiendo del signo que tenga el invariante de Lorentz, ya que si hacemos el momentum al cuadrado, no iba a dar el término asociado a la masa, a la masa al cuadrado. Entonces, aquí sacamos la información de que si la masa al cuadrado era mayor que cero, nos íbamos a encontrar en la región del espacio de energía momentum, donde íbamos a lidiar con una partícula que era una partícula física, una partícula que se propaga por el espacio-tiempo, con todas las condiciones que son consistentes, cuando nos vamos al interior de la vista, con las partículas normales, clásicas, si la masa es igual a cero, iba a corresponder al caso de partículas sin masa, y que tienen que propagar a la velocidad de la luz. Digamos que esta va a tener una velocidad que es menor que c, y esta tiene que tener una velocidad que es igual a c. Mientras que las partículas que tengan masa cuadrada negativa, significan que son partículas que se llaman taquiones, que en principio su implicación es que su velocidad tiene que ser más grande que la velocidad de la luz, por lo cual no son partículas físicas, y más adelante vamos a aprender que estas partículas taquiónicas, o los estados con masa cuadrada o negativa, en realidad son porque el vacío, el vacío cuántico, está mal definido. Simplemente es una situación de que el vacío hay que redefinirlo para que esas partículas que tengan masa cuadrada o negativa se transformen en partículas con masa cuadrada o positiva, pero van a tener algún tipo de efecto sobre las interacciones, etc. Eso está relacionado, por ejemplo, con el mecanismo de Higgs. Entonces, en ese sentido estas partículas que son taquiónicas, que son partículas que no pueden existir en el mundo físico, en realidad se pueden transformar en partículas físicas, pero hay que trabajar sobre el vacío cuántico. Pero eso, como les decía, es para más adelante. Muy bien, entonces habíamos empezado, después de eso habíamos empezado a ver lo que eran las colisiones, y para las colisiones necesitábamos uno de los primeros principios que es básicos para entender las colisiones, que era la conservación del cuadrimomentum. La conservación del cuadrimomentum no tiene nada de extraño a lo que ustedes ya han visto en otros tipos de cursos, donde han visto la conservación del momentum lineal y la conservación de la energía. Acá, la gran diferencia es que es la conservación del cuadrimomentum, donde el cuadrimomentum incluye la energía, donde la energía es la energía relativista, no es sólo la energía cinética, o sea, es la energía de la partícula en reposo, o sea, la energía solamente porque la partícula tiene masa, más la energía adquirida por el movimiento de la partícula, que sería la energía cinética. O sea, es una energía un poquito más completa. Entonces, en ese sentido tenemos la conservación del cuadrimomentum, que implica la conservación de energía, por un lado, y también la conservación del momentum lineal, todo en un contexto relativista. En el contexto de una colisión, eso va a significar que todo proceso físico va a cumplir que el cuadrimomentum de entrada en un proceso, por ejemplo, estas partículas chocan, tienen que corresponder al momentum de salida del proceso, una vez que estas partículas ya son libres. Recuerden que la conservación del momentum lineal, en mecánica clásica, sólo vale cuando las partículas ya dejan de sentir efectos de fuerza. Vale decir que mientras las partículas estén interactuando, el momentum lineal se va a conservar, digamos, pero ya no podemos encontrar el momentum final, porque van a existir todavía transferencias de momentum entre las partículas que están interactuando. Una vez que las partículas dejan de interactuar, el momentum ya queda estable al valor final, o al valor inicial, antes de que comience a interactuar. Entonces, esto se le van a llamar, cuando lo veamos más adelante, se le van a llamar estado asintótico, porque son los estados cuando las partículas ya dejaron de interactuar y pasaron a la región donde ocurrieron las distintas reacciones, como interacción electromagnética, interacciones débiles, interacciones nucleares fuertes. En ese sentido, la conservación del momentum lineal, desde el punto de vista experimental, significa que nosotros mandamos partículas con un momentum definido, con cuadrimomentos definidos, interactúan, y después las partículas, una vez que salen del proceso, cuando ya no siguen interactuando, terminan su interacción, medimos los momentos, los cuadrimomentos de esas partículas, y podemos extraer información sobre qué tipos de interacciones ocurrieron entre medios. Y eso va a ser la clave para poder develar los distintos procesos que están detrás en una colisión de cicapartículas. Entonces habíamos visto también que el caso más simple de interacciones entre partículas es el caso de colisiones de dos cuerpos a dos cuerpos, que dos partículas entran, dos partículas salen. Y ese es el caso que, por ejemplo, en los aceleradores, detectores como el CMS, en el LHC, miden procesos como colisiones de protones, y esa colisión de protón produce un Higgs, o sea, un bosón Z y un Higgs, y a su vez después estas partículas pueden desintegrarse produciendo pares de quarks o pares de electropósitos. Pero, si lo ven, estamos jugando, o sea, estamos jugando como si fuera un juego de billar. Dos partículas chocan, esas partículas salen otras dos, por ejemplo, y después cada una de esas partículas se puede subdividir si son partículas inestables, o pueden seguir chocando con otras partículas. Entonces, en ese sentido, en cada etapa, después de cada choque, podemos ir viendo cómo evoluciona el momentum y cómo se redistribuye entre las distintas partículas finales. Este es el caso más sencillo. Dos partículas entran, dos partículas salen. Y en este contexto, como siempre vamos a tener en perspectiva lo que es la relatividad especial y las condiciones asociadas a la relatividad especial, nosotros vamos a tener que considerar los efectos. O sea, vamos a tener que tratar de medir y sacar información de la colisión misma que no dependa tanto del marco de referencia donde se está haciendo el experimento. Para esto, uno trabaja con observables o cantidades que son invariantes de Lorentz. Recuerden, los invariantes de Lorentz van a ser siempre objetos que son contracción de un cuadrivector contra variante con un cuadrivector covariante. Siempre van a ser un índice abajo con un índice arriba. Esa contracción va a ser un objeto que es invariante de Lorentz. Y por lo tanto, va a ser igual, el valor de ese objeto contraído va a ser igual en todo marco de referencia inercial. Y vamos a poder conectar todo marco de referencia inercial a través de las transformaciones de Lorentz. Ya los cambios entre sistemas de referencia. Entonces, en ese sentido, para no estar complicándose mucho para entender cómo se ve una colisión en un marco de referencia o en otro, nosotros vamos a tratar de llevarlo a una parametrización, a una forma de describir ese proceso en términos de invariantes de Lorentz. Y esas son, en el caso de las colisiones 2x2, son las variables de Mandelstam que se definen la variable s, la variable t, la variable u, que son las combinaciones de los momentos de entrada o de salida de las partículas que están en el proceso. Entonces, nosotros por un lado tenemos la conservación del momentum. Las partículas que entran son igual a las partículas que salen. Y después tenemos definidas estas otras cantidades. En el caso de S, significa p1 más p2, que corresponderá al momentum inicial. Y por lo tanto, como el momentum se conserva, tiene que corresponder a p3 más p4. Por otro lado, la variable t, va a significar p1 menos p3, que va a ser la diferencia entre esos. Y por lo tanto, por conservación del momentum lineal, o sea, del cuadrimomentum, va a significar p2 menos p4. Y lo mismo con la variable u. p1 menos p4, p2 menos p3. Entonces, aquí uno le puede sacar información importante sobre las distintas cantidades que están... de por qué sirven las variables de Mandelsam. Entonces, en ese sentido, podemos, de manera muy rápida, estudiar qué significa la variable S. La variable S de Mandelsam, que es p1 más p2 al cuadrado. O sea, contraído consigo mismo. Y a su vez es p3 más p4. Nos va a dar información sobre la cantidad de momentum inicial. Recuerden que esto que está acá va a ser el momentum de entrada. Y eso que está acá, como ya sabemos, va a ser el momentum de salida. Entonces, la variable S nos está entregando información sobre el momentum inicial. Al cuadrado. La cantidad de cuadrimomentum inicial. Invariante de Lorenz. ¿Qué otra información podemos sacar acá? Básicamente nos está diciendo que si nos vamos, por ejemplo, está un poquito adelantándome a lo que vamos a ver después, pero para que quede más claro. Si, por ejemplo, p1 más p2 va a ser el momentum inicial, el cuadrimomentum inicial. Eso va a ser, por ejemplo, la energía inicial más el momentum lineal inicial. Ya que estamos sumando componente a componente. De la misma manera que cada uno de esos cuadrimomentum va a ser la suma. Entonces, por ejemplo, si hacemos S cuadrado, eso va a significar la energía inicial al cuadrado menos el momentum inicial al cuadrado. Cuadrivector S. Entonces, imagínense que estamos en una situación donde p1, el momentum lineal de p1, es igual a menos el momentum lineal de p2. Esto va a significar que una partícula va, por ejemplo, hacia la derecha, moviéndose, y la otra partícula va con exactamente el mismo valor de momentum, pero en la dirección contraria hacia la colisión. Entonces, ahí, básicamente, si sumamos los dos momentos, lo que estamos teniendo es que el momentum inicial total lineal va a ser cero. Por lo tanto, en ese caso particular donde los momentum se cancelen, sean exactamente el mismo valor, pero en direcciones contrarias, nuestro S va a ser directamente la energía total del proceso al cuadrado. Entonces, en ese sentido, la variable S, podemos sacar información de la energía que va a estar disponible dentro del sistema para las colisiones. Por otro lado, vamos a tener la variable T, que era p1 menos p3 al cuadrado. Entonces, imagínense que si p1 va para allá, p1 menos p3, y p3, por ejemplo, sale para acá, nos va a estar dando información sobre la deflexión que sufre un proceso. Entonces, imagínense que p1 vector es exactamente igual a p3 vector. O sea, coinciden que tiene el mismo valor. Eso va a significar que, por lo menos, parte de la variable T va a estar anulándose. Que va a ser la parte relacionada a esto del menos al momentum cuadrado, porque al hacer la diferencia nos va a dar cero entre p1 menos p3, linealmente hablando. Y lo que nos va a quedar, que en ese caso, que T, que va a ser la parte asociada a la diferencia de la energía, va a ser p1 menos p3 al cuadrado. Entonces, ahí nos está dando información que el valor de T va a estar indicando, por ejemplo, cómo es la deflexión de p1 con respecto a p3, y la variable u, que es p1 menos p4, nos va a dar también información sobre cómo se están deflectando, por ejemplo, la partícula 1 con la 4, o la 2 con la 3. Entonces, usando esas tres variables, los valores numéricos de esas tres variables, podemos identificar más o menos en qué sector y cómo está ocurriendo el proceso en sí, de estas cuatro partículas, de estas dos partículas y en dos partículas. Muy bien, ahí les había dejado un ejercicio. Entonces, sea como sea, recuerden hacer los ejercicios de ir viendo las distintas propiedades de estos objetos, recién hicimos el de arriba, el primero, pero más adelante ustedes tienen que intentar hacer los otros dos. Entonces, una de las cosas que se pone más importante, ya sea, por un lado está la abstracción de los marcos de referencia, que es como lo trabajamos ahora con las variables de manda, están u1, t, o sea, s, t y u, pero van a existir marcos de referencia donde realmente se hacen los experimentos. ¿A qué se refiere esto? A lo que me refiero es que cuando uno va a hacer el experimento, a pesar de que uno matemáticamente se pueda abstraer del marco de referencia para algunos aspectos de los procesos internos de la colisión, sea como sea, el aparato experimental va a tener que estar en un marco de referencia, ya que el aparato experimental va a estar lanzando partículas a colisionar de alguna manera y de esa forma lo que va a detectar el experimento van a ser partículas en ese, o sea, partículas con energía y momentum en ese marco de referencia donde se encuentra el detector con respecto al marco de referencia del detector en reposo, para ponerlo más específico. Entonces, en ese sentido van a aparecer por lo menos dos o tres marcos de referencia que son los típicos, en los cuales la mayoría de los experimentos se realizan por practicidad, por economía, también porque uno puede acceder de forma más eficiente a distintos estados de energía para poder producir partículas que son más pesadas que las cuales yo estoy haciendo chocar. Entonces, en ese sentido van a aparecer distintos marcos de referencia. El marco de referencia más, no sé si es más fácil, pero más común, no tan común, pero es el más que históricamente es donde se empezaron a hacer los primeros experimentos, ya sea del mismo caso, como lo comentaba al inicio, que existía esta caricatura donde salía un cavernícola pegándole una roca. El marco de referencia del laboratorio es muy parecido a ese caso. ¿A qué se refiere esto? Se refiere que en ese marco de referencia del laboratorio, que es el que vamos a hablar ahora, nosotros tenemos un objetivo que está quieto según el laboratorio y nosotros aceleramos o le damos cierto momento a la partícula que va a coleccionar con nuestro objetivo. Básicamente, como lo que ocurre con el mazo con la roca, la roca está quieta con respecto al marco de referencia del cavernícola y el mazo es el que se acerca a colisionar contra la roca. Lo mismo, el equivalente sería como un tiro con arco donde tenemos el blanco que está en reposo, está quieto con un trípode y le estamos lanzando una flecha. Entonces, la flecha va a corresponder a la partícula incidente, que va a tener este caso, por ejemplo, P1 con su cuadrimomentum y la partícula P2 mu, la partícula con su momentum P2, que como está en reposo, esa partícula va a tener momentum cero, momentum lineal cero. Eso no quiere decir que tenga cuadrimomentum cero, justamente va a tener momentum cero. ¿Eso qué va a significar? Que en ese marco de referencia nosotros vamos a tener las partículas de entrada, van a tener la siguiente configuración, el cuadrimomentum de P1 va a ser su energía relativista, coma desde el momentum lineal, ya sea como llegue, el momentum P2 va a ser solamente la masa de la partícula con momentum lineal cero. ¿Cómo llegamos a eso? Lo podemos pensar de la forma más sencilla posible. En este caso tendríamos, por ejemplo, recuerden que el cuadrimomentum en general va a ser E,P. Recuerden que la energía, debido a que estos objetos están relacionados por un invariante Lorentz, entonces por ejemplo, P mu, P mu, se acuerdan de esos M cuadrados, pero a su vez va a ser E cuadrado menos E cuadrado. Entonces eso significa que nosotros sabemos cuánto vale la energía si conocemos el momento de la partícula. Va a implicar que la energía va a ser la raíz cuadrada de P cuadrado más M cuadrado, donde P cuadrado es el P cuadrado al módulo del vector momentum lineal. Eso significa que, en este contexto, uno podría escribir, en principio, que nuestro momentum lineal de la partícula que estamos analizando es la raíz cuadrada del momentum al cuadrado, la masa al cuadrado, y la componente espacial sería P del momentum lineal. Eso significa que, si la partícula P2, la partícula P2, tiene momentum lineal cero, eso significa que su cuadrado de momentum va a significar la raíz cuadrada de la masa al cuadrado, que va a ser la masa al cuadrado 2, y su momentum lineal cero. La partícula 1 va a tener momentum en este marco de referencia, y va a tener un cierto momentum P, que si quieren lo pueden definir como P, por una dirección privilegiada, por ejemplo, estamos enviando las partículas o el eje Z. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a tener que el cuadrimomentum de nuestra partícula va a ser el valor de este P, le voy a poner P1, P1 al cuadrado, más la masa 1 al cuadrado, y el momentum lineal, que en este caso sería su módulo, por la dirección que le estamos dando. Entonces, en ese sentido, tendríamos las partículas, una que se está moviendo en el eje Z, que en este caso lo voy a poner de lado, en la dirección catongo, vamos a tener el cuadrimomentum 1, y la otra partícula que va a estar en reposo, porque tiene momentum lineal cero, pero tiene masa, tiene energía propia, que es la masa de la partícula que estamos viviendo. Y eso sería el marco de referencia del laboratorio. O sea, eso sería cómo las partículas iniciales, de entrada de nuestro proceso, van a estar distribuidas. Tenemos un objetivo, un blanco al que queremos asuntarle con nuestras partículas, y la partícula incidente. Como resultado, también si han jugado alguna vez, pool, billar o lo que sea, cuando chocan las colisiones, lo más probable es que, como va a existir la conservación del cuadrimomentum, una partícula, las partículas resultantes, van a salir conservando el cuadrimomentum. Entonces, en principio, vamos a tener que una partícula va a poder salir con un cierto momentum P3, y la otra partícula con un cierto momentum P4, en un ángulo que va a estar definido en principio, ya sea por las masas y por las cantidades iniciales de las partículas, ya sea las masas de las partículas iniciales y el momentum inicial. Entonces, en ese sentido, este es el marco de referencia de los experimentos antiguos en física de partículas. Por ejemplo, el experimento de Rutherford, que era donde se pudo evidenciar que existía la estructura atómica, o sea que existía el núcleo, y en torno al núcleo la nube de electrones, era un experimento realizado con una configuración tipo marco de referencia del laboratorio, como lo estoy comentando acá. Está haciendo esa configuración. En ese caso, tenían la fuente de partícula alfa, que lanzaba un as de partículas alfa sobre una placa delgada de cobre, de tal manera que cada vez que una partícula alfa interactuaba con un átomo de oro, que sea con el núcleo, o con la capa atómica, o también el color, eso iba a afectar que las partículas finales iban a tomar distintas direcciones, dependiendo cómo interactuase, o con qué parte del núcleo interactuase. Algunas veces iban a salir derecho, deflectadas un poquito, o a veces iban a tener ángulo de colisión o de deflexión grande, inclusive hacia atrás. De tal manera que la información que recuperaba Rutherford a través del experimento no era que las partículas alfa chocasen solamente con los átomos de oro, sino que la dispersión de las partículas resultantes finales, que eran las partículas alfa que interactuaban y se desviaban, imagínense que lo que estaba viendo Rutherford era esto, era el oro, lanzaba la partícula alfa, que es básicamente un núcleo de helio, y la partícula alfa a través de interacciones electromagnéticas, ya que es una partícula cargada, interacción electromagnética con un fotón, hacia que la partícula alfa se desviase y iba a parar sobre el detector, que en este caso por lo general eran placas fotográficas que estaban puestas de manera concéntrica con respecto al objetivo, de tal manera de tener una visión de cómo estas partículas alfa estaban deflectadas. De esa manera, a través de estudiar la foto de estas partículas alfa sobre el detector, como la distribución de las imágenes que se formaban, Rutherford pudo reconstruir cuál tenía que ser la estructura necesaria presente en las láminas de oro, y así era empezar a entender que una estructura que era compatible era un objeto que tenía un núcleo y muy a lo lejos una nube atómica electrónica conformada por electrones. De esa manera, dio pie a entender la estructura atómica de los elementos y, posteriormente, seguir como lo que empezamos al principio del curso con entender que el átomo estaba formado por un núcleo, por ejemplo, los nucleones están formados por quarks y empezar a descubrir lo que es la física fundamental. Muy bien, pero esto, del punto de vista experimental, quiere decir que la dinámica de los objetos que estaban viendo se estaban viendo en un marco de referencia donde teníamos esa configuración, que se llama la configuración del marco de referencia en laboratorio. Pero, no solamente existe ese marco de referencia, por ejemplo, en otro tipo de experimentos antiguos que es donde se ve este tipo de marco de referencia antes de que pasemos al siguiente, es, por ejemplo, en el scattering de Compton o la dispersión de Compton o como lo quieran llamar que era el experimento donde se veía que el fotón el fotón primero que nada el fotón lleva a pesar de que una partícula sin masa, lleva un momento que era proporcional a su longitud de onda. Pero, básicamente, como pueden ver acá, que el diagrama que describe el scattering de Compton es una partícula cargada, por ejemplo, un electrón, que le hacía incidir un fotón y este fotón al interactuar como el fotón es la partícula mediadora de la interacción electromagnética entonces iba a interactuar con el fotón, con el electrón, iba a haber una transferencia de momentum y de energía de las cuales, como resultado, iba a salir un fotón con una energía distinta a la de entrada y el electrón se iba a ver, iba a sentir la interacción y se iba a desplazar con un cierto momentum debido a la interacción. electromagnética. Entonces, en ese sentido, el scattering de Compton también es una medida experimental hecha en este marco de referencia, en el marco de referencia del laboratorio, donde el electrón está en reposo y lo bombardeo con fotones de una cierta energía controlada, ya que es parte de la configuración experimental del experimento y después mido la energía de los fotones de salida y así puedo sacar información de cómo es la interacción electrón-fotón. Entonces, en este caso, la configuración de momentum para el scattering de Compton es básicamente que el momentum inicial, el incidente, por ejemplo, es la del fotón, que es la energía. Recuerden que vamos aquí a hacer una explicación más detallada. la energía. Mejor, ahí sí. la energía. la energía. la energía. de la partícula anterior. para el caso para el caso de un fotón, que es un momentum lineal. Voy a poner aquí fotón. Un momentum lineal va a ser, simplemente, como ese término es cero, va a ser el módulo del momentum, de su momentum cuadrado por el momentum del electrón, o sea, el momentum lineal que lleva el fotón con la dirección para donde se esté moviendo. Eso, en principio, les da, básicamente, la misma relación, que la energía es, básicamente, el módulo del momentum. ¿Ya? Entonces, ahí, de forma, como, en este caso, como 6 igual a 1, la energía y el momentum para un fotón tienen el mismo valor. Muy bien, entonces, en el caso este, nosotros vamos a tener que el momentum de entrada del fotón va a ser, como lo tenía puesto ahí, su cuadrimomentum va a ser la energía que tenga el fotón, coma, la dirección de propagación que tenga el fotón. La misma propagación, en este caso, habíamos dicho que era catongo, solamente por simplicidad. Entonces, el electrón, en este caso, va a ser, está en reposo, va a ser la masa del electrón, con cero momentum lineal. Esto significa que, nuestro cuadrimomentum, en este marco de referencia, va a significar, la energía del fotón, más, la masa del electrón, coma, el momentum, inicial, total, que simplemente, el momentum, que lleva, el fotón, porque, el electrón, no tiene momentum. Ahora, las partículas, de salida, que van a ser, un fotón, y un electrón, este, la vamos a poner, la tres, y este, la cuatro. El fotón, siempre va a tener, esta configuración. Entonces, el fotón, va a llevar, energía de fotón, prima, porque va a ser distinta. Y su, dirección de propagación, no necesariamente, va a ser el eje Z, puede ser, cualquier otra dirección, donde, debido a la deflexión, que va a ocurrir. Entonces, aquí es cuando, se define, por ejemplo, el ángulo teta, creo, todo el de arriba, y el de abajo, el ángulo phi, simplemente para, considerar los distintos términos, phi al revés, phi de arriba, y teta de abajo, phi, y teta. Y de esa manera, como es el ángulo, y es la dirección, catongo, entonces, vamos a tener que, la energía, de este objeto, va a ser prima, por, coseno de phi, catongo, más, seno de phi, y, por ejemplo, la otra dirección, una dirección perpendicular, cualquiera, y tongo, simplemente. Y aquí, el problema siempre va a ser, va a tener una simetría axial. Y la energía de nuestro cuarto, de la otra partícula, el electrón, va a ser la energía que lleva el electrón, que, en principio, va a llevar un cierto momento, esta cosa, en principio, podemos pensarlo como, la raíz cuadrada, de la, el momentum, lineal al cuadrado, del electrón, de salida, más, la masa, al cuadrado, del electrón, coma, el momentum, final, del electrón, que, en este caso, va a ser, eh, su momentum, lineal al cuadrado, o sea, el momentum de esta partícula, ya va a llevar, el módulo de, cuadrado, o sea, sin el cuadrado, perdón, y por la dirección de propagación, que puede ser el, coseno de teta, por k tongo, más, seno de teta, por, y tongo, ya que, esta es la misma, en este caso, sería menos, porque estamos en un lugar abajo, menos seno de teta, y tongo, ¿ya?, la cosa, es que, el momentum lineal, y la energía, tienen que coincidir, o sea, este es el momentum, de salida, y en este caso, va a ser, que la energía, va a ser, gama prima, más, la raíz cuadrada, de p, cuadrado, más, m cuadrado, y el momentum lineal, va a tener que ser, la suma de eso, gama, o t, no, bla, 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 a, más, e, módulo, o t, de, bla, 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 entonces, de la relación, de conservación de momentum, y conservación, de energía, de que estos dos objetos, tienen que ser iguales, y esos dos objetos, tienen que ser iguales, nos van a dar, las restricciones, sobre, cómo tienen que ser los ángulos, o sea, cuál tiene que ser el valor del ángulo teta, en comparación al ángulo phi, porque va a depender, de los momentum, de las partículas, y de esa manera, uno puede sacar información, y es lo que, me dio Compton, que es verdad, que la diferencia, la diferencia, de las energías, del fotón, con el, del fotón incidente, con el, con el fotón, resultante, de la colisión, era, dependiente, como uno, sobre el coseno, del ángulo de flexión del electrón, que es la fórmula típica, con la que se enseña, a veces, el scattering de Compton, que uno, a través de la diferencia de energía, de estas partículas, uno podría controlar, el ángulo de flexión, ya, y eso es solamente, el punto de vista cinemático, aquí no hemos visto, cuán frecuente es la interacción, o cuánto no, eso, eso es la parte, la siguiente parte del curso, cuando empecemos a entender, las interacciones provenientes tal, entre partículas, aquí solamente estamos viendo, la cinemática, la cinética, la conservación de energía de momentum, entre colisiones. Bien, ahora sí, el otro marco de referencia, que este es el, digamos, en cierta manera, el, el marco de referencia, que se utiliza, en los experimentos más modernos, de física de partículas, es el, que se llama, centro de momenta, o si lo quieren simplificar, en el centro de masa, o, o el, como lo quieran llamar, básicamente, el centro de momenta, es el marco de referencia, que se usa en los colisionadores, y la gracia, que, tiene la, la ventaja, de que, saca, el máximo provecho, de las energías, de las partículas, que están en la colisión misma. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, en el LHC, que son, dos ácidos de protones, que se hacen coleccionar, donde esté el detector, por ejemplo, en este punto de colisión, entonces, se va a lograr, de que, en torno, al punto de colisión, van a estar, los detectores, de tal manera, que las partículas resultantes, de la colisión, se puedan registrar, en estos detectores, pero, el choque, se realiza, en este centro de momenta, que significa, que, el momentum lineal, de la, de una partícula incidente, más, el momentum lineal, de la segunda partícula incidente, suman cero. Básicamente, es un, una colisión, que está, completamente balanceada, en un choque, donde, las dos partículas, llegan, con el mismo momentum lineal. Por lo tanto, el punto de colisión, es un punto de colisión, donde las partículas, que se producen, como la de la colisión, también van a estar, en un marco de referencia, que está, en reposo, con respecto a la colisión misma. No es una colisión, que lleve el momentum propio. Simplemente, la suma de los momentum de entrada, suma cero, y las partículas salientes, también tienen momentum lineal, sumado total, sobre todo las partículas, también valer cero. Y esa va a dar, una ventaja, mucho mayor, con respecto a la cantidad de energía, accesible, a los distintos estados de partículas, que se van a producir. Pero eso lo vamos a ver, cuando escribamos las ecuaciones, con respecto a eso. Entonces, como les decía, en este marco de referencia, la idea es que el momentum, lineal, total, es nulo, o sea, suma cero, y por eso se llama, el centro de momenta. Para partículas que no tengan masa, lo importante va a ser el momentum lineal, y en el caso más simple, que si tenemos partículas en mecánica clásica, esto es equivalente a lo que se llama el centro de masas. O sea, donde tenemos una colisión, donde, cuando el momentum es cero, va a corresponder al punto, o masa en reposo del sistema. Pero, es un comentario aparte. En este caso, lo que nos va a interesar es que, este es un marco de referencia especial, porque, nuestra colisión ocurre en reposo, con respecto, al detector. Entonces, en ese sentido, tenemos nuestros dos momentos, que entran, el momentum de la partícula 1, y el momentum de la partícula 2. se encuentra en este punto, que es el punto de colisión, y ese punto de colisión, tiene, momentum total, o cuadro y momentum total, vale, perdón, momentum lineal total, este no tiene palabras, momentum lineal total, igual, a cero vector, y ahí me faltó un cero vector, de hecho. Entonces, este marco, matemáticamente hablando, es un marco de referencia, que también es bastante simple, de resolver. Lo que teníamos en el caso anterior, aquí tenemos los dos ángulos, si se dan cuenta, aquí tenemos los dos ángulos, vamos a tener que, tratar de cuadrar los momentum, para que sumen, para que el momentum lineal, y la suma de la energía se conserve, para que estén en balance, todo el proceso. Mientras que en este marco de referencia, la solución es bastante sencilla. Por ejemplo, los momentum de entrada y de salida, o sea, los momentum de entrada, de las partículas 1 y 2, van a ser, los cuadros de momentum, va a ser la energía, que va a depender del momentum que lleve, la energía de la partícula 2, que va a depender, del mismo valor del momentum, que lleva la otra, ya que, como van con signo contrario, no cambia en magnitud. Solamente la única diferencia, entre las primeras dos energías, va a ser, las masas de las partículas, de la masa de la partícula 1, y de la masa de la partícula 2. Y por otro lado, el momentum lineal, de las partículas, como tiene que sumar cero, basta que una sea, el momentum lineal, en la dirección contraria. No necesitamos definir, ángulos relativos, entre las partículas entrantes. Como una la definimos, con exactamente el mismo momentum, pero, dirección contraria, ya tenemos resuelto el problema, que nos va a dar que, el momentum inicial, lineal, es cero. Ahora, las partículas de salida. Las partículas de salida, van a llevar sus energías, definidas por la cantidad de momentum, de salida que hay, y de las masas que tengan esas partículas. Y el momentum de salida, de cada una de esas partículas, también tienen que sumar cero. Entonces, esas partículas, ya tienen que llevar momentum, no importa la dirección que tomen, una va a tener que llevar siempre, numéricamente, el valor, en dirección contraria, de la otra partícula. Entonces, en ese sentido, es matemáticamente, más sencillo, de explicar, de describir, la cinemática, o por lo menos, el balance de la conservación de momentum, en una colisión, que ocurre en el centro de momentum. en este sentido, mucho más sencillo, y de hecho, muchas de las variables, las mismas variables de Mandelstam, que les mostraba al inicio, nos va a dar información, y nos va a dar más, más, más sentido, que simplemente verlas como STU. Entonces, en este caso, por ejemplo, en este marco de referencia, nosotros podemos definir, como la suma del momentum inicial es cero, el momento inicial total, nos va a dar que, S, que era el cuadrado, el cuadrado de la energía inicial total, lo que hicimos anteriormente, vamos a poder definir lo que se llama, comúnmente, la energía de centro de masa, o la energía de centro de momento, que es la suma de las energías, de las partículas, ya que, la contribución del momentum es nula, a esta invariante Lorentz, y comúnmente se llama la raíz de S, porque es la raíz cuadrada de la variable de Mandelstam S. Pero, la variable S, la raíz de S, notan, la información de cuánta es la energía, que está disponible, para producir nuevas partículas, ya que, vamos a ir, detallar eso un poquito más, dentro de, un momento, como les decía, como tenemos en este marco de referencia, que las partículas suman momentum, el momentum lineal, va a ser igual a cero, y va a ser igual al momentum de salida, esto va a significar, un poco lo que teníamos antes, que, el momentum, el cuadriomomentum inicial, inicial, vamos a hacer de nuevo el cálculo, porque siempre, va a ser, importante, que ustedes también vayan practicando estas cosas. Entonces, si hacemos el, la variable S, que es el momentum inicial, contraído con, el cuadriomomentum contraído consigo mismo, nos iba a dar, que era la energía inicial, al cuadrado, menos, la parte de la energía, del momentum, un cero, ya sabemos que esto es, cero, y por lo tanto, en el, en el marco de referencia del laboratorio, o sea, el marco de referencia del centro de momentum, esta cosa es la energía inicial al cuadrado, y por lo tanto, tiene que ser igual a, E1, más, E2, al cuadrado, y por simplificación, se le va a llamar la raíz de S, o la energía del centro de masa, igual a la suma de energías de E1, E2. Hasta ahí, alguien puede decir, bueno, tenemos que la energía inicial, pero, la practicidad de esta energía del centro de masa, va a estar asociado porque, como, sea como sea, el cuadrado en un momento se conserva, ya sabemos que el momento lineal, en ambos casos, entrada y salida suma cero, entonces, esta energía inicial, que va a ser, la energía del centro de masa, que va a ser igual, a la energía de la partícula 1, más la partícula 2, que si lo queremos ver, estas partículas van a tener, la raíz cuadrada de P, digamos, PI de momentum de entrada, al cuadrado, más, M1 al cuadrado, más, la raíz cuadrada de, PI al cuadrado, más, M2 al cuadrado, ya, tiene que corresponder, por la misma conservación del momento de energía, a, la energía, a la suma de las energías de la partícula 3, y la partícula 4, que eso no va a ser, eh, se llamaba Q, bueno, le vamos a poner P, no, lo tenemos en las notas, le vamos a poner Q, Q, por la partícula 3, más, Q, cuadrado, por la partícula 4, cuadrado, con la masa de la partícula 4, entonces, aquí podemos, ver, una cantidad bastante interesante, para que la energía se conserve, nosotros vamos a poder pensar un caso muy especial, por ejemplo, digamos que la masa 1, es igual a la masa 2, es igual a cero, imagínense que lo que estamos haciendo es chocar dos fotones, o partículas sin masa, entonces, la energía del centro de masa, en este caso, va a ser simplemente, la suma, de los dos momentos iniciales, pedido al cuadrado, pero, las partículas que estamos produciendo, por ejemplo, que sean un par, o sea, la 3, y la 4, tienen que ser, la masa del electrón, queremos producir un par de electrones, a partir del choque de dos fotones, entonces, en este caso, nos está diciendo que, para que se satisfaga la relación, tenemos que, dos veces por el momento de entrada de los fotones, tiene que corresponder, a esto, q cuadrado, más, me cuadrado, más, q cuadrado, más, me cuadrado, que básicamente es lo mismo, entonces, básicamente, aquí estamos haciendo que el momento de entrada del fotón, tiene que ser igual, al momento de salida del electrón, más, la masa, y aquí ya estamos viendo una relación bastante interesante, primero que nada, si es que, por ejemplo, si, q, es cero, o sea, quiere decir que, nuestros electrones que estamos produciendo, la energía disponible es solamente suficiente, como para que, aparezcan los electrones, pero sin momentum lineal, o sea, simplemente que aparezcan en reposo, aquí nos está diciendo la restricción, que, el momentum de, mínimo, que tienen que llevar los fotones, o la energía mínima de cada fotón, tiene que ser, por lo menos, más grande, que la masa del electrón, si es que, el momentum, o la energía de los fotones, es menos que la masa del electrón, ese proceso no es posible, entonces, ahí estamos hablando primero de información, que para poder producir partículas que son más pesadas, que las partículas iniciales, nosotros tenemos que, proveer más energía, y en este caso, nosotros proveemos más energía, por, cómo estamos acelerando las partículas de incidentes, y de ahí vamos a sacar nuevos estados, entonces, si uno quiere producir, partículas que son desconocidas aún, y que viven a escalas de energía, con masas más grandes, tenemos que tener un colisionador de partículas, que sea capaz de acelerar, las partículas de incidentes, a escalas de energía suficientes, para que, por lo menos, podamos producir estas partículas nuevas. Y eso está, se ve mucho más evidente, en el marco de referencia del centro de momento. Que, a partir de, acelerar cada vez más rápido una partícula, puedo empezar a producir partículas nuevas. Porque, las escalas de energía que puede, los procesos que van a estar detrás, los procesos de mecánica cuántica, van a poder excitar estados, que antes no eran accesibles, cuando las partículas se movían más lento. Entonces, ese va a ser el asunto detrás del marco de referencia, en este caso, del marco de referencia de salida, del centro de momento. La energía del centro de masa va a ser, uno de los ingredientes claves, para poder determinar, qué tipo de física, vamos a poder acceder, en nuestro acelerador. Ya que, esta energía del centro de masa, que depende del invariante de Van der St. nos dice, si podemos o no podemos producir las nuevas partículas. El momentum de salida, ya yendo a la otra parte, cómo las partículas se van a distribuir espacialmente, cuando viajen hacia afuera de la zona de colisión, va a depender del ángulo, ángulo theta, que se le va a llamar el ángulo de scattering, o el ángulo de dispersión, y va a estar relacionado, en parte, con los procesos que estén detrás de la colisión. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, aquí nos está diciendo, que el momentum de salida, de cada una de las partículas, de la P3 y la P4, simplemente tienen el mismo valor de momentum lineal, solamente que una tiene el signo contrario, va a depender, del valor del momentum de entrada, del valor que llevan las partículas iniciales, del módulo, del vector momentum lineal, por ya sea el seno del ángulo, o el coseno del ángulo. El seno del ángulo va a estar relacionado, con la dirección perpendicular, a la línea de colisión, imagínense que esa es la línea de colisión, donde chocan las partículas, aquí viene P1, ahí viene P2, y se encuentran aquí, entonces va a haber, una cierta cantidad de momentum, que va a ir en una dirección que es perpendicular, a la colisión, y otra cantidad de momentum, va a ir en la dirección que es tangencial, a la colisión, a la línea de colisión. Entonces, en ese sentido, nos va a decir que, eventualmente, van a haber partículas, la P3, va a entrar en esa dirección, con un ángulo teta, mientras la P4, ya sabemos que va a salir con el momentum, completamente opuesto, y la dirección contraria. Pero, eso no quita que, esta información de cómo se van a distribuir angularmente, nos va a dar información sobre la física de la interacción. Entonces, simplemente, para dejarlo más, más fácil de ver. Por ejemplo, si esta es la línea de colisión, vamos a tener que nuestras partículas, vamos a tener que nuestras partículas, por ejemplo, en algunos casos, si es el punto de colisión, va a salir en esa dirección, teta, pero, en otras colisiones, puede salir en esta otra dirección, y en otros casos, puede salir en la dirección de allá. Y así pueden salir, de una cierta forma, de una cierta distribución. De tal manera que, si yo pudiera graficar, que es lo que se hace, el ángulo de colisión, versus, el número de partículas, que sale por ángulo de colisión, donde, por ejemplo, este es el ángulo cero, que equivale, a salir en esa dirección, que no hubo interacción, y el ángulo, menos, menos pi, o sea, pi, perdón, que equivaldría a que la partícula, sale completamente, en la otra dirección, o sea, tiene la uno, y la p3, sale en esa dirección, contra la p1. La información, por ejemplo, que se saque de la curva, de distribución, de las partículas que salen, nos va a dar información, si es que la interacción, eventualmente, puede estar relacionada, con el electromagnetismo, que va a ser como de esa forma, o relacionado con, por ejemplo, interacciones fuertes, que va a tener una cierta asimetría, o de interacciones débiles, etcétera, etcétera. Entonces, la curva, de esa distribución angular, de los ángulos, de las partículas de salida, nos va a dar información, sobre la estructura, de la interacción. Pero, todo eso, está, la cinemática, final, está respetando, la conservación del alcalde y momento, o la conservación del momento y la energía. Entonces, en este marco de referencia, es mucho, es simple, ya saber, la energía final de las partículas, en términos de la energía del centro de masa. Y esto, les puede quedar como ejercicio, para que ustedes, simplemente, amasen, las fórmulas, que estamos, que estamos viendo. en términos. yo creo que, ahí, justo, les voy a dejar un ejercicio, que es un ejercicio, nivel, difícil. Bueno, no difícil, el primero es difícil, el segundo, o sea, el primero es fácil, el segundo es más difícil. Pero, vamos a, en vez de pensar en colisiones, pensemos en un caso más simple. El caso de una desintegración. Simplemente, para que ustedes escriban los momentum, y vean cómo, cómo se balancean los momentos, en términos de la conservación de la energía y el momento. En este problema, en el primer ejercicio, simplemente, yo tengo una partícula, en reposo, o, bueno, por un momentum, P, mu, se desintegra en dos partículas, tienen que balancear, el, cómo, cómo los momentum finales lineales, y las energías, tienen que coincidir, para que el proceso tenga sentido. Y después, ver el caso, qué pasa si esa partícula que está en reposo, se desintegra en tres partículas. O sea, de este mismo, suma de momentum inicial, van a salir, tres flechas de momentum. Y para eso, van a tener que, amasar, las mismas fórmulas que tenemos acá, establecer los momentum, el marco de referencia, donde van a querer ver esta partícula, y ver cómo cambian. Cómo es su, su efecto, debido a que, si la partícula se está moviendo, o si no se está moviendo, etcétera. Muy bien. Entonces, vamos a dejar, la clase hasta acá, y continuamos el viernes, con más, partículas. Entonces, en este caso, voy a parar la, hay una pregunta. Bueno, no sé, eso fue a las 3.40. El, entonces vamos a parar la grabación, para ver si hay preguntas. Bueno. 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 Después. Luego de lomost줄 Cristo. Paz. take. con la presionaria, ¿ D compliqué? Silentería.